bienvenidos al canal de game it hoy os traemos otra refrigeración líquida de enermax en este caso es la lig max flow de 360 milímetros la semana pasada por si no habéis visto el vídeo tuvimos aquí de enermax también la aquafusión adv de 240 milímetros vamos a ver las especificaciones rápidamente para ir a lo bueno cuanto antes tenemos indicación de dos modelos lo que cambia en uno y en otro es el tdp y el tamaño del radiador tenemos soporte para intel e incluso para el eje a 1700 y para md a m5 y m4 el radiador llega a los 400 milímetros de largo y los tubos son de también 400 milímetros de largo el material de la placa fría radiador y tubos es de cobre aluminio y goma según nos indican en cuanto al bloque de agua la bomba va desde las 1200 hasta las 3000 revoluciones por minuto con unos rodamientos de cerámica con una media de 50.000 horas de uso continuado el ventilador vrm va desde las 500 a las 3000 revoluciones por minuto es un pequeño ventilador que tenemos en la bomba que luego veremos ahora los ventiladores del radiador son de unos 120 milímetros de alto y largo y 26 con 8 de ancho con unas horas de duración esperadas también de 60.000 aproximadamente son unas 10.000 más que el ventilador de la bomba y unas velocidades de 500 a las 1800 revoluciones por minuto el flujo de aire es bastante alto tenemos una presión de 2,4 milímetros de agua lo que decíamos de flujo de aire son unas 58 y unos decibelios de 23,46 que es la verdad muy poquito ruido la conexión es de 8 pines por lo que necesitaremos un cable que nos proporciona en el max en el kit para conectarlo a la placa oa la controladora nos dan además una pasta térmica de mucha calidad y el tdp que habíamos comentado en este caso es de 400 vatios como características destacadas tenemos la bomba con doble cámara lo cual da más presión y mayor flujo de refrigeración el ventilador de 60 milímetros vrm del que hemos hablado antes que llega a las 3000 revoluciones por minuto y lo que hace es coger aire y refrigerar los alrededores del procesador dando un extra de aire a la zona de la placa base nos indican que tenemos unos 38 milímetros para rellenar el rayador mediante un tornillo de una forma muy sencilla cuando requeramos hacer un mantenimiento tenemos el cubre la bomba que podemos girar y enganchar lo que va con unos imanes y así protegeremos el ventilador también los ventiladores de 5 aspas que hemos comentado antes son de alta presión p wm al abrir la caja nos encontramos con la guía de instalación y el manual de usuario el cual viene como siempre con información en varios idiomas en este caso nos indican el montaje para intel y amd también como rellenar el refrigerante tenemos la forma de cambiar la orientación del logo en la bomba que es simplemente girando la zona que cubre este pequeño ventilador las funcionalidades de la controladora como conectarla lo que viene siendo las instrucciones al completo en la caja ahora viendo la colocación del kit todo separado en plásticos en un molde de cartón con el cubre también de cartón para el rayador y así evitar golpes indeseados los ventiladores juntos en plásticos individuales como no pegados unos con otros sin ningún problema de que haya ningún golpe o rayadura vamos a ir sacando las cosas y vamos a ir viéndolas empezando por los ventiladores aquí tenemos los tres ventiladores viéndolos de cerca como hemos dicho de 5 aspas con el logo en el centro de enermax en lo que parece ser metálico o por lo menos el tacto incluso al tocarlo llega a ser un poco raspa un poco pero podría ser un tipo de plástico pintado con relieve bastante chulo en las cuatro esquinas tenemos goma lo que hace es ayudar a evitar posibles vibraciones y el plástico donde se encuentra el ventilador está muy bien terminado no tiene rebabas no tiene ninguno ningún hilo de acabado de la pieza ni nada el cableado terminado en dos conexiones de ocho pines tenemos uno corto y otro largo para poder enlazar en serie estos ventiladores desde el centro está muy bien conectado y enganchado no se mueve ni un nápice y la verdad es que esto está maravilloso y además tenemos la información del modelo del ventilador junto a las revoluciones por minuto voltaje y amperaje me gusta mucho la zona del centro porque esto al girar junto con las luces puede quedar con un efecto bastante interesante con estos brillos y reflejos que ya tenemos con la luz que está dando de forma directa después con los rgb puede quedar muy bonito luego lo veremos en cuanto a funcionalidad con este flujo de aire que tiene si no fuera con ese conector serían ventiladores más que aptos y muy interesantes para mover el aire de nuestra caja o de nuestro chasis en las bolsas que tenemos también designadas para cables y soporte y demás que ahora veremos ahora después veremos pero antes de nada vamos a ver la controladora por encima rápidamente tenemos la clásica conexión de tres pines y como es costumbre está alimentada con un cable sata directamente a la controladora tenemos un led que se pondrá verde cuando vayamos a realizar cambios de los modos y también tres botones nada más remarcable la verdad yo no soy fan de controladoras a mí me gusta que la placa a su magia debido a su compatibilidad y tenga todo el mismo patrón pero haya cada uno aquí tenemos el conjunto de cables soportes y tornillos y demás que hemos visto en la bolsa anterior y además también tenemos otra pequeña bolsa en la que nos dan un kit para poder hacer un rellenado o un refil es un conjunto de pasta térmica un bote con líquido refrigerante y un dispositivo para darle potencia solo a la bomba desde la fuente de alimentación todo esto viene explicado en las instrucciones que hemos visto antes en el manual de usuario esto es mejor hacerlo fuera del chasis y alejado de cualquier componente no tengamos un accidente mientras vemos un poco el radiador bomba y demás vamos a comentar un poco el montaje y test que hemos realizado lo primero es que a la hora de poner la placa fría ha sido muy sencillo la dificultad ha sido a la hora de colocar el radiador en el chasis que tenemos de prueba no entraba pero no ha sido un problema lo hemos dejado a un lado apartado al lado del chasis y hemos realizado los test sin problema lo que hemos tenido son unas temperaturas que no han pasado de los 30 grados esto hablamos de un uso normal no en reposo total pero a la hora de hacer test de estrés ni la bomba ha necesitado ir al máximo en los ventiladores han tenido ningún pico extraño se han mantenido bastante estables la temperatura no ha llegado ni a tener las cuatro decenas se ha mantenido en los 39 como máximo vamos una disipación excelente un detalle directamente es que ha detectado en este caso euros ingles rgb y ha decidido añadirlos a la fiesta ha tardado un poco que es lo que tarda en arrancar el pc pero no hemos tenido que ir a ponerlo nosotros ni seleccionar de nuevo el modo que tenemos puesto para nuestra placa base para los rgb mientras vemos cómo queda vamos a finalizar con esos pros y contras en cuanto a pros tenemos prácticamente todo estamos ante una refrigeración que bien puede con procesadores que exijan mucha disipación además tiene un diseño bonito no hay un ruido excesivo en los ventiladores los hemos puesto a toda pastilla desde la bios y como es de esperar obviamente hay algo de ruido pero para tener esos ventiladores así a toda pastilla ya podemos estar intentando hacer lava dentro del chasis que ni aún así con esas el ruido va a ser muy molesto y nos va a volver locos ni mucho menos cositas que dar un poco la lata bueno pues tenemos obviamente el gran tamaño del radiador los cables es otra cosa que da un poco la lata como he dicho ya que al final si usamos el adaptador la bomba y los ventiladores después al conectar una placa puede que la bios nos diga que tenemos el ventilador conectado en una zona errónea o que tenga algún problema de función pero no pasa nada simplemente centrar en la bios y solucionarlo aún así lo que hemos hecho desde aquí es usar el adaptador para conectar los ventiladores y la bomba dejar la parte directamente a su zona designada en la placa los rgb sí que los hemos dejado juntos con ese conector de tres pines y así tenemos todos los de la bomba y los de los ventiladores al mismo conector y ha quedado bastante cuco esto ha sido todo con respecto a esta reflexión de en el max league max flow de 360 milímetros muchas gracias por haberlo visto hasta el final esperamos que toda esta información nos sirva de ayuda sois libres de darnos like y suscribiros para atraer más hardware para verlo con vosotros os leemos en los comentarios muchas gracias por estar ahí un saludo un saludo